¡Hola! Bienvenidos a un nuevo vídeo de Zapatillas En el vídeo de hoy os traemos las Converse en color negro. Son unas zapatillas que necesitas para esta temporada. Unas zapatillas clásicas que no necesitan descripción. Las Converse bajas son perfectas para la primavera. Son cómodas, combinables con todo, urbanas, deportivas y de una calidad indiscutible. Avaladas por años de experiencia. Las Converse destacan por su inconfundible diseño. No te las puedes perder. Son unas zapatillas y un clásico que nunca abandona. Puedes comprarla en nuestra tienda online o en nuestra tienda física y zapatillas.com. Estamos situados en Valencia, en Avenida Primero de Mayo, número 45. ¡Venga, no te quedes sin ellas! ¡Suscríbete al canal!